Su, atrapa tu, arte! Su, su, atrapa tu, arte! Y en su jugué, panorita tu, arte! Que tu, su y yo, te quemo el mundo! Tu eres la panorita te chera, que si te pones tu, arte! Y en su jugué, panorita tu, arte! Y en su jugué, panorita te chera, que si te pones tu, arte! Y en su jugué, panorita tu, arte! Tu, su jugué, te quemo el mundo! Tu eres la panorita te chera, que si te pones tu, arte! Y en su jugué, panorita tu, arte! Y en su jugué, panorita tu, arte! Tu eres la panorita te chera, que si te pones tu, arte! Tu eres la panorita te chera, que si te pones tu, arte! ¡En su jugué, panorita tu, arte! ¡Has un giro, arte! ¡Ya hoy ya! ¡Oberta tu, arte! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!